Tengo mucho este espacio para poderles transmitir un saludo de parte de mis hermanos, de los hermanos de mi padre, de los sobrinos, de los nietos, los bisnietos y de toda la familia Janda. Transmitirles un agradecimiento por ese cariño, por ese recuerdo, por ese amor que llevan en su corazón hacia mi padre Chafí. Él los quiso enormemente, dio toda su vida porque el pueblo salvadoreño, su pueblo, tuviera una vida mejor. Al fin estamos en la posibilidad de empezar a construir esa vida mejor, eso que soy yo, Chafí. Y cada uno, desde su quehacer, desde sus responsabilidades, está tratando de hacer todo lo posible para que este futuro sea luminoso, que ese futuro sea de felicidad para el pueblo. Yo solo quería aprovechar que se podía tomar la palabra y pues estar presente ante ustedes para agradecerles una vez más este acompañamiento y decirles pues de que las palabras de mi padre siguen vigentes y eso es lo que nos guía. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar nuevamente. ¡Viva Chafí!